Bueno, como les había contado, iba a venir a visitar esos lugares nauseabundos y asquerosos que gracias a la infraestructura de Transmilenio nos ha dejado en la ciudad. Podemos encontrar acá, realmente miren, el desaseo, los orines, tapas de alcantarillas, o mejor, huecos de alcantarillas sin tapas, el olor de la basura, el olor a los orines, es nauseabundo. Miren acá esto, esto es un basurero completamente, acá. Y esto es gracias a esta genial infraestructura que nos ha dejado Transmilenio en Bogotá. Vean las filtraciones de agua. El techo completamente ahumado porque pues acá se presta el espacio para el consumo de droga y también para quemar ciertos residuos como por ejemplo el cable se quema y de ahí sacan el cobre. Lastimosamente esta es la infraestructura que tenemos en Bogotá gracias a Transmilenio. Y bueno, es como un, es un déjà vu lo que nos espera con el metro elevado. La infraestructura de Transmilenio, de verdad, lo único que hace es acabar de destruir la ciudad. Realmente, aparte de todo esto que es nauseabundo, lo que llama la atención es que efectivamente no hay cuadrillas de aseo, no hay autoridades civiles ni policiales que de pronto le pongan un tatequieto a esto. Por lo menos traten de cuidar la zona. Es totalmente inseguro, horrible. No quisieron legalizar el consumo de marihuana, pero el consumo de bazuco sí lo tienen legalizado en Bogotá con todas las ollas de microtráfico que hay. Este es un video de Milton Fabiani para mi canal de YouTube. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Y sobre todo gracias a la policía que hizo el acompañamiento desde ahí. Muchísimas gracias.